¡Suscríbete! 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 Esa mierda de flor la dejé hace rato No genero sin pases y platos Esa mierda ya nada No te causo problema mi nigo Yo no quiero eso Traigo solución Para lo que quiero hacer Pero en esto lo consigo Yo tengo el poder Y encima es propio, es mío Ahora lo vengo tirando Negro fíjate como controlo Me mango, vengo soltando Vos sabés como estoy controlando Pasa que dice que lo hago peor Ahora te digo que lo hago mejor Para mí que tiene miedo Que ese pendejo ahora venga con huevo Y le saca el cuento Te lo digo, vengo para redimirte Tú has venido pero tan solo para irte Sabés te lo digo Esa se ha bajado mi abuelo del cielo Para expulsarte de aquí Oh, y la rima Se ha quedado como tu abuelo Por encima viene mi cerebro ¡Vamos a sacarte! ¡Vamos a sacarte! ¡Vas a sacarte! Creo que he venido a tirar sangre Sabés te lo digo Si tú lo vas a ver Mi abuelo toma el té junto a tu puta madre ¡Vamos! ¡Vamos! Hablando del pico Y dice Que yo soy el cabrón chico ¡Vamos! Hijo de puta Siete años de caldera Y hablando del pico Frente a mi patria No te da pena ¡Vamos! ¡Vamos! Y la papu se la gritan Hablando del pico Porque te la pican Te hablo del pico Y eso te irrita Mejor batalla bien Y no llores como niñita Yo lloro como niñita Hijo de puta No te complica El ego te está matando Y no te das cuenta En quien te mando fui yo Eso solo fue una respuesta ¡Vamos! 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 Yo represento Dejante otro continente Le da una paliza Ha sido tan evidente Que hasta el mismo Se ha sentado directamente ¡Vamos! 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 Y habla, eso es de relleno, nunca tú vayas a representar el real rap chileno. El rap chileno, mire hermano, ¿qué ha pasado? Tengo flow muy bueno que siempre lo he sacado. Al asesino no se le ha chupado, pero con el asesino me morí así como en el año pasado. Y hermano, mire de lo que ha hablado. Este maricón quiere hablarme del pasado, entonces, repila, repila, termina. Es parte del pasado, del pesadillo, no se termina. No se termina, el banco para acá, claro es la disciplina. Claro, hermano, es la verdad. Segundo premio por la originalidad. Segundo premio por la originalidad. Me critican, repitinan y me pasó la misma hueá que no tiene segundo extraño. Porque me tocó la otra vez, pero a ti te tocó este año. A ti te tocó este año. Te he comprado mucho, pero mira como extraño. No hagas la paliza de otro año. Hoy en fin, dile, son las botellas de los gallos. ¡Cállate los gallos! Porque va a estar ahí, todo es necesario. Yo fui para allá, pero me paso por el pico a los empresarios. Si prefieren a un trapero de mierda en el escenario. En el escenario, en el escenario. Ni trocó al machete, necesito un diccionario. Hoy me paso por el pico a los empresarios. Cuando necesito una red, un beso a todo lo contrario. Me necesito una red, un beso a todo lo contrario. Que no te vas a querer hacer los capinarios. Hablando todo el round de la récord todavía. Si no fuera por esa nada, ¿quién te conocería? ¡Cállate los gallos! ¡Cállate los gallos! ¡Cállate los gallos! ¡Cállate los gallos!